¿Quién vive? Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Te traje buena vibra y vida para tu casa. Ay, qué linda, muchísimas gracias. Pásale, por favor. Gracias, ¿por acá? O sea, casas muy bonitas, un castillo. Pues claro, aquí vive un príncipe. Ay, guau, ya está listo el cóctel. Oye, mira la decoración y todo, ¿eh? Esta decoración me la podría llevar para mi casa también. Ah, tú dices de los estos. También de los estos. ¿Qué tal? Es bizcacho, ¿eh? No. A ver, ¿qué te parece? Se parece que está fuerte, pero mira, salud, amigo. El primer filtro de las bebidas, porque ya lo pasé, porque a Michi, al parecer, sí le gustó. Muy contento de que estén acá. Qué emoción, ¿verdad? La verdad, sí, estoy muy contento. Ay, ya sé. Me da nervio, pero del bonito, de recibir gente, ¿no? Ay, ojalá que no venga más alcohol, por favor. Ya no más. Pero si viene, mira, me lo tomo. Por eso digo que ahorita vengo, ahorita vengo. Margarita, eso es carísimo. Ya te endrogaste. Muy buenas noches. Hola, precioso. Bienvenida. Gracias. Ay, qué rico estar en tu casa y darte ese abrazo de oso de todos los días. Es lo que me voy a extrañar. Tu abrazo de oso. Yo también tus abrazos. Qué casa más linda. Por favor, pásale. La puerta está embobada. ¿Me la puedo llevar? Claro que sí. Margarita. ¿Cómo estás, mi amor? Dios mío, qué milagro. Ay, Dios mío. Hace tanto que no nos vemos. Siéntate, por favor. Déjame, te quito bien. Deja desnudarme. Ay, Dios mío. Canta. ¿Cómo no traje muchas capas? Tercera noche. Creo que venimos más fusgones y como más llevaditos. Entonces, estoy contenta. Estoy entusiasmada. A ver, la puerta regresó. A ver, se queda en su casa. Es que también sabes cuál es el problema, Margarita. Buenas, buenas. ¿Cómo andas? Bienvenida, pásale, por favor. Oye, qué espectáculo esta puerta. Muchas gracias. O sea... Me chulearon mucho mi puerta. Eso está bien padre. A mí me gusta mucho también. Déjame, te doy tu cóctel de bienvenida. No, no, yo te digo que se llama... Quiero que sean mis amigos para toda la vida. Ya va, yo te iba a decir... Gracias. Por la vista. Por la dicha. Pílase, porque cuando yo traigo las plumas puestas... Es para el plumante. Y le dispuesta todo. Y el whiskycito adentro... Ya valió. No, 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 no. No, no, no.